El sector de cultura, recreación y deporte invitan a toda la ciudadanía a participar del segundo encuentro intercultural de Bogotá, a realizarse del 10 al 13 de octubre de 2014 en el Parque El Lago, un espacio que nos permitirá reconocer y apropiar nuestra riqueza cultural, disfrutando de saberes, sabores, músicas, danza y arte en diálogo con diferentes etnias y sectores sociales de nuestra capital. Entrada libre, ven acompáñanos, no te lo puedes perder. Canal Capital, televisión más humana.